Música Señores saludos, buena tarde. E.N. Meridiano ya está en el aire en su emisión correspondiente al martes 25, 25 de octubre año 2022. Muchas cosas interesantes tenemos para compartir con ustedes. Aquí estamos en compañía, como siempre, de Edmundo Lezma. ¿Todo bien? Muy, pero muy bien. Así es. ¿Vio que el calor disminuyó? Un poquito, sí. Hay una huella. No, llovió bastante anoche y en esta madrugada amaneció lloviendo. Es verdad, yo como dormí tanto. Y se mantiene lloviznando toda la mañana. Yo dormí tanto que no me di cuenta, porque ayer me dormí temprano. Llevió bastante aquí en Santo Domingo en la noche, pero en el Cibao llovió ayer casi el día entero, igual que hoy. Hay una alerta meteorológica que da cuenta de que una vaguada en altura está provocando esas lluvias y en algunos puntos viene acompañada de truenos, relámpagos. Y dar las recomendaciones ordinarias cuando se hacen las alertas de la gente que vive en las proximidades de los ríos, la montaña, a que tomen sus precauciones y se mantengan atentos al boletín próximo esta tarde. Las lluvias son ligeras aquí en Santo Domingo en horas de la mañana, pero ha estado lloviendo. Sin embargo, el informe dice que después del mediodía, después de esta hora, ya comienza a arreciar la lluvia. Qué bueno, con el calor que ha estado haciendo en estos días, una lluvia cae bien. Sí, sí. Y además, usted sabe que ya estábamos finalizando el mes de octubre, ya entrando noviembre. Y la gente desde que está finalizando octubre, entrando noviembre, ya siente que está Navidad. Una de las características de Navidad es que el ambiente se pone fresco. Sí, 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 sí. Entonces uno necesita que ya se siente, se empiece a sentir, como se dice, la brisita de la Navidad, la brisa de la Navidad. Entonces eso, digamos que te llene de alegría, porque la gente se pone contenta en Navidad. Hay una magia en Navidad y no queremos que el calor no las quite, sino que empecemos. Usted ha dicho una verdad de la verdad. Así es. ¿Por qué? Porque ciertamente, si usted mira para atrás, el recién pasado fin de semana, se notó el incremento de las actividades de espectáculos, fiestas, conciertos. No, la Navidad. Mire, 14 actividades masivas se celebraron durante el fin de semana y todas estuvieron llenas. O sea que ese estrés acumulado durante dos años por el asunto de la pandemia y ahora sueltos los caballos, la gente se desestresa. Sí, sí, la verdad es que hemos tenido dos años bastante difíciles, 20, 21, incluso 22, que en realidad son 3, porque tuvimos dos años impactados por la pandemia y entonces este año que ha venido también a crear mucha tensión la guerra de Ucrania, que ha creado una situación económica difícil. Pues entonces uno se merece distenderse un poquito. No, 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 pero fíjese que le estoy diciendo que solo espectáculo, 14, además de la pelota que Elisei hace y la llena el play, es sábado y domingo. No, 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 Freddy, te estás cogiendo lucho con las aislas. Pero el vaquebol, vaquebol full de todo también. También. Entonces usted... Me alegra mucho eso, don Freddy, porque en realidad mi deporte es el baloncesto, no es el béisbol. El baloncesto, básicamente, luego la Santa de Mercedes, pero más que todo el baloncesto. Y el torneo distrital había perdido. Sí, sí, sí. Pero está cogiendo de nuevo, mucho auge. Muy buen auge. Y lo bueno es que se está jugando basquebol en el país entero. En cada provincia ya hay un equipo grande, igual que en el fútbol. El fútbol ha tenido un empuje increíble. No solamente eso, don Freddy, sino que el fútbol también, pero no solamente eso, sino que se está jugando, no solamente que es un equipo, sino que hay torneos provinciales. El de Santiago, el de San Francisco, el de La Vega. El de San Cristóbal, que son muy buenos. Sí, San Francisco y Macoría. San Francisco y Macoría, sí, muy buenos. No, el país, pese a que la gente se queja de que la economía no anda bien, los espectáculos, ese tipo de actividad deportiva, dan cuenta de que no es así. Que este es un país que está ya un poquito por encima del promedio de ingreso medio. ¿Por qué? Porque todas esas actividades son pagadas. Todas esas actividades son pagadas. Bueno, yo estaba hablando con Elía, que pagó 25 mil pesos para ir a ver a Bad Bunny. 50 mil entre la novia, imagínese usted. Entonces, hay dinero. Yo estuve en El Play ahí y andaba con una de las hijas y un nieto y me salió eso casi por 10 mil pesos. Y el Play, que es de los más baratos. Sí, sí. Pero el que fue, por ejemplo, al día aniversario de Chiquito Timbán o al concierto de Chabón. No, no, estaba lleno. No, pero aparte de eso, Don Freddy, lo que pasa es que, por ejemplo, usted es un hombre que acostumbra a quedarse en su casa el fin de semana. Pero si usted va, por ejemplo, yo vivo, yo me crío en la zona este, más que todo en el centro Sama, y si usted va un sábado, en la noche, un domingo, ya desde el viernes, viernes, sábado y domingo, la Venezuela está repleta, está llena. No, 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 no es la Venezuela. Y tiene discoteca, hay de todo, discoteca, restaurantes, pizzerías. Cualquier restaurante de que usted vaya en el gran Santo Domingo el fin de semana, está lleno. Eso es una constante y eso es una muestra de la dinámica de lo que es la sociedad dominicana en el orden de la economía. Sí. Usted vio el discurso de Pereira, Samuel Pereira. No lo he visto, no, no lo he visto. Ayer, en el 81 aniversario, él dijo que el orden de los activos del Banco de Reserva anda por tres trillones. Tres trillones, sí, sí. ¿Usted sabe lo dinero que es? No, no, yo no sé cómo se escribe ese número. Tres trillones. No, no cabe la menor duda de que la economía dominicana es resiliente. Fíjese que a pesar de los pronósticos asiagos que hacen los organismos internacionales, siempre destacan, bueno, que incluso América Latina va a ser la región que más va a sufrir, que más va a sufrir ahora para el próximo año 2023. Pero entre las notas interesantes y buenas que hay es que la República Dominicana va a ser, junto a Panamá, los dos países que van a tener un crecimiento cercano a su potencial. Por ejemplo, se pronostica que la República Dominicana del año que viene ya para este año se proyecta un 5.5% en su potencial y que la región de América Latina va a crecer un 1% de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, la República Dominicana va a crecer un 4%. Sí. ¿Eso le habla usted? No, las proyecciones son muy buenas. Las proyecciones son muy buenas y tanto lo de Panamá como lo de República Dominicana es una constante en los últimos años. O sea, son dos economías modelo en la región y además buen manejo macroeconómico. Nosotros tenemos un mago ahí que se llama Héctor Valdés Alviso, que ese hombre, yo no sé cómo es que le pinta cuando asoma un problema, él le hace una magia y lo ensalma, y hasta ahí llegó. No es algo que tome la medida al momento adecuado, don Freddy. No lo piense. Él y su equipo, él y su equipo, que yo conozco a varios del equipo del Banco Central, como por ejemplo al Julio Ortega y también a Fran Fuentes, que son dos fundamentales de su equipo, que son economistas de primera línea. Sí, sí. Entonces, junto, y otros más que están ahí, pero de manera muy particular, Guarda Alviso, que es el líder de ese equipo. Ellos toman o él toma la medida al momento indicado, porque es un asunto de punto a tiempo. Y además, él tiene una responsabilidad y es que él, obviamente, guardando la distancia, el presidente fue el que lo puso ahí o lo confirmó. Pero él no tiene nada que ver con la política. Él, cuando hay que tomar una medida, no hay que reunir el gabinete económico. No, no, no. Él la toma. Y nadie se atreva a meterse con él. No, porque eso es lo importante. Ese ha sido uno de los éxitos que ha tenido la República Dominicana. Y es que en los últimos 30 años ha habido una real independencia del Banco Central. Sí, sí, sí. Una institución que por ley es autónoma y toma decisiones de manera autónoma. Es el modelo de las reservas federales norteamericanas. Allá el jefe de las reservas lo ponen por 14 años. Exactamente. Para que el presidente no lo pueda quitar, el que llegue. Hasta que no se ha cumplido su periodo y se hace el mecanismo correspondiente para poner otro por el mismo tiempo, 14 años. Entonces, el Banco Central de aquí tiene ese modelo de gerencia, pero con Valdea Luis, todos los presidentes que se han atrevido a trabajar con él, saben que están bien cuidados. Hay que reconocer que el legislador dominicano ha sido muy inteligente, porque además del gobernador del Banco Central, todos los organismos del sector financiero que necesitan una independencia para actuar bien, están protegidos por la ley en ese mismo modelo. Por ejemplo, hablamos también del superintendente de Banco, del superintendente de Seguros, del superintendente de Pensiones, del superintendente de Valores. Todos esos organismos que componen el sistema financiero dominicano tienen una ley que los libera de la decisión del presidente de la República, del capricho del presidente de la República, de presiones políticas, porque una vez nombrados ahí, están por un periodo que no pueden ser quitados y que además están en un periodo que no es un periodo político. O sea, siempre que lo quitan, las atenciones electorales no están de por medio y permiten que entonces se tomen las mejores decisiones. Y por eso tenemos un sistema financiero robusto. Miren, pues nada, felicitaciones al Banco de Reservas que está celebrando su 81 aniversario, felicitaciones al Banco Central que es el norte de la estabilidad económica de la República Dominicana, y los músicos por fin están comenzando a tener trabajo, porque la fiesta ya comienza la temporada de fin de año, temporada navideña, con mucha actividad afectiva, y eso es comida para los músicos durante mucho tiempo. Le va bien. Estuvieron sin trabajo y solamente picando a veces. Ya está habiendo mucho que hacer en ese mundo. De por si este año, este año ha sido bueno, don Freddy. O sea, este año ha sido bueno. Yo creo que los músicos, históricamente, en el periodo navideño, le va mejor. Bueno, me dicen que el Torito, la semana pasada en la sesión del Senado, en la última de la semana, dijo, yo me despido creo que hasta enero o febrero, porque tengo cosas que hacer. Bueno, el boletín de hoy de la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública da cuenta de que se hicieron en el día de ayer 2.998 pruebas del posible asomo de pandemia y solo 27 nuevos casos salieron a relucir. Bastante bajo. Hemos estado más bajo de ahí, pero eso es bajo si partimos de que la positividad diaria está bajísima, de que la ocupación hospitalaria también está baja. Y eso es bueno. Lo que tenemos que cuidarnos es del cólera, porque después que apareció un caso aquí en el este, que por cierto, está hospitalizada la señora y está estable, pero los días de mercado en la frontera son una amenaza constante, porque allí se manipulan muchos alimentos que llegan de Haití, otros salen de aquí, pero los haitianos llegan por miles y entran. Y de eso es que tenemos que cuidar. Por suerte el Ministro de Salud Pública nos da cuenta de que hay un cinturón sanitario establecido con su protocolo, pero aún así debemos estar súper alerta frente al cólera que está atacando en Haití, solamente en un hospital de médicos en frontera en Puerto Príncipe. Hay 78 hospitalizados de cólera y han muerto más de medio centenar de haitianos producto de esa enfermedad, que es casi fulminante. A un niño cuando le da cólera, el porciento de posibilidad de que muera es 90 en Haití. Oiga eso. Don Freddy, ese cinturón sanitario en algún lugar se desamarró. Hay que investigar dónde fue que se desamarró, porque nosotros no podemos permitir que esa enfermedad impacte en la República Dominicana. Lamentamos que eso esté pasando en Haití. Abogamos porque la comunidad internacional apoya a Haití. Ya sabemos que tiene que hacerlo de manera integral, pero de manera muy particular en la parte sanitaria para evitar que ese brote de cólera se siga incrementando y se convierta en una epidemia que mate a muchos haitianos. No queremos eso. Pero mucho menos queremos que haya un escape y los haitianos pasen para acá con esa enfermedad y provocan enfermedades en la República Dominicana. Así que yo, si se quiere, hasta le imploro a las autoridades dominicanas que ese cinturón sanitario lo amarren donde se desamarró para que no vuelva a pasar otra persona, otro haitiano, con esa enfermedad a impactar negativamente en la República Dominicana. Así es. A propósito del tema de Haití, tenemos que, para no soltarlo, decir que hoy el panorama en Haití como que tendió a mejor. Dice un informe de EFE, la agencia de prensa francesa, que en Haití la crisis está estable y que la preocupación de la comunidad internacional ha hecho que se vaya estabilizando. No es que está bien, que está estable. En un pico de violencia provocada por la banda armada sigue la escasez de agua potable, de alimento y de medicina, más la amenaza del colorado. Es una crisis de verdad. Pero la preocupación de la comunidad internacional es en el orden de que la Unión Europea hoy ofreció amplia cooperación con la policía haitiana a los fines de ayudarla a ser un cuerpo que sea capaz de combatir las bandas armadas y tratar de controlar esa situación. Ya lo hizo Estados Unidos, México y Canadá. Han comenzado a mandar equipo a la policía e instructores. Entonces, ese es un asomo de buena esperanza. Porque si se interesan los grandes por ayudar a que se controlen las bandas, eso es bueno. Si se puede controlar la banda, comienza a fluir el combustible, que allá no hay. Y ha comenzado a llegar a ayuda humanitaria en el orden de la medicina y los alimentos. Entonces, esa parte es esperanzadora. Saber que la Unión Europea se une a los esfuerzos para pacificar Haití, que ha estado de mal en peor cada día. Eso me da esperanza. Cuando leí ese último cable fechado en París hoy, de que la Unión Europea está preparando ayuda técnica y con equipos militares para la policía a los fines de controlar. Es más que una simple ayuda, don Freddy. Sí, sí. Eso no me llena a mí de, o mejor dicho, me llena de desesperanza. Porque no es una ayuda, es una intervención. Con Haití hay que olvidarse de toda la tontería que hablan las ONG, interesadas, porque incluso se gana muchísimo dinero con ese tipo de discurso. Haití hay que intervenirla. Ayuda, ayuda alimenticia. Ahorita se comen eso y ya. Y sigue la misma hambre. Equipo, ¿qué? No, no. Hay que tomar acciones contundentes en Haití. Intervención. Hasta lograr que ese país se pacifique. Hasta lograr que ese país pueda tener gobernabilidad. Enfermedad tiene que pasar por un proceso relativamente largo o sencillamente largo. Porque tiene un tiempo extremadamente largo haciéndolo mal. Entonces, la enfermedad, digamos, se ha esparcido en todo el cuerpo social de Haití. Hay que intervenirlo por un tiempo grande. Para que se puedan resolver los problemas de institucionalidad, de seguridad, de gobernabilidad y económicos. Si eso no se ataca, y nada de eso es fácil, es complejo, si no se ataca en esos puntos, ayudarán a Haití por un tiempecito, se pacificará por un momentito y volverá a Barbecue a ser el jefe de Haití. Y todos los caciques que hay en Haití, que controlan una región. Haití llega a combustible si Barbecue quiere. Y las otras bandas. ¿Y cómo un país así puede? Es verdad que el que puede decir que no, eso no es un país. Eso es mentira. Así no lo puede. Es una falsa. Señores, la pausa a los comerciales. Regresamos. Regresamos.